Me preocupa una cosa, al leer la moción este año, que la voy a defender yo. Es como Ciudadanos, un partido reciente, ha entrado en esa dinámica de, no sé, de entender la violencia que ha habido en este país como temas políticos, ¿no? Porque en la moción, tú estás repitiendo que es una constante la presencia de mensajes políticos en los recintos. Yo, cuando puedo ir a los recintos festivos de Ghecho, en la Borta, no veo mensajes políticos, no veo Vota PP, ni PNV, ni Escalcartasuna, ni Somos los Mejores, yo lo que veo es apología del terrorismo, veo violencia, veo ofensas, porque veo fotos de presos, veo fotos contra la Guardia Civil, veo carteles contra la China, eso es violencia y eso es apología del terrorismo en muchos casos. No mensajes políticos. Este ayuntamiento ya en el 2010, en marzo del 2010, ha propuesto este partido, incluyó un texto en el decreto de adjudicación de las chondas que está prohibido y se considera infracción muy grave la utilización de carteles y o símbolos que atenten contra la dignidad de las personas, apoyen al terrorismo y puedan hacer con ello peligrar la convivencia o la renormalidad de los actos festivos. De eso estamos hablando. De esos carteles, Santi. No de mensajes políticos. No son mensajes políticos decir que se vaya a la Guardia Civil. No es un mensaje político, eso es apología del terrorismo. Eso es una ofensa contra la gente que apreciamos a la Guardia Civil. O contra la Archena, porque también se meten con la Archena. Y aquí a muchos les gusta hablar de la Archena. Y cuando se meten con la Archena a mí me ofende igual. Y cuando ponen a un terrorista que le quieren traer a casa, a mí me ofende. Porque ese terrorista, pues si es de Gecho, pues igual ha estado detrás mío. Entonces me ofende. Y de eso estamos hablando, no de mensajes políticos, Santi. Entonces cuando hablas de mensajes políticos has entrado en una dinámica que no nos gusta nada. El problema que tenemos en Gecho es que esto está aprobado. Se firma todos los años, desde 2010, gracias a Dios. Pero no se cumple. A esta alcaldía y a este ayuntamiento le pasa como siempre. Tiene una falta, una diligencia total. La falta de diligencia en el cumplimiento de la ordenanza y de la vigilancia y de todo. Los reinos festivos son una casa de, no sé cómo dice la frase esa, de Tocaverroque, que decía antes. En la que, entre que si no es la Archena a la competente o la Archena a las municipales, allí vas y está lleno de cárceles y nadie lo retira y nadie se abre infracciones. Está bien claro, está previsto como infracción grave. Yo te animaría a que si puedes entrar en la zona de Chondas, recojas fotos y tal, y yo te voy a acompañar a denunciarlo al alcalde para que el año que viene a esas Chondas no les den permiso. Porque yo lo intento alguna vez, no nos han hecho ni caso, pero yo te animaría a eso. Porque no es mensaje político, es carteles que atentan contra la indenidad de las personas o apoyan al terrorismo. Así las considero yo por nosotros. Pues yo te animo, si consigues fotos, pero es que este equipo de gobierno no hace nada, le da igual, porque también las ve y no manda a las patreras a quitarlas. Un año y no la Archena a desmontar todas las pancartas. Un año hace unos... Es verdad que uno era Archena, pero el resto no viene y se siguen poniendo. Nosotros, la verdad, que no sabíamos qué votar, lo vamos a abstener. El año pasado votamos a favor. Este año lo vamos a abstener. Y si va a tres el año que viene tenemos que votar que no, porque o cambias el mensaje, no es político. Si hablamos con propiedad y hablamos de esto, te apoyaremos, pero este año lo vamos a abstener. Gracias. Diversidad de ambiente, libertad de expresión. Presión y libertad de expresión. A mí me ofende una pancarta que se pone tradicionalmente en Alhorta en contra de la Guardia Civil. Me ofende, me ofende. Quiero que la retiren de inmediato. Y no la retiran. Está colgada dos días o tres de fiestas. Porque por motivo de seguridad no se puede entrar en el recinto federal, pero está colgada del puente que baja a Villamonte. Me ofende, me ofende. Debería ir a fotos de presos que quieren que vuelvan a casa. Porque no ponen las fotos de las víctimas. Podrían poner. O si pongo yo una chonda con lleno de fotos de víctimas que vuelva leyendo su reparación y su memoria, seguro que me quema la chonda. Porque puedo ofender a gente. A mí no. Pero yo la pondría, pero no la puedo. Pero en cambio, hay gente que tiene derecho a poner lo que da la cara en la calle. Claro, con los tweets, no es lo de antes. Claro que no es lo de antes. Pero sigue habiendo. Lo que pasa es que a mí me ofenden unas cosas que no se ofenden a vosotros. A ti te pueden ofender cosas y a mí no. Tú ves una pancarta de los presos a favor o en contra, o de la China, o de la Guardia Civil, o de la Policía Nacional, o lo que sea, y a ti no te ofende. Y a mí sí. ¿Que no es lo mismo de antes? Bueno, serán puestos de verlo, pero, 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 ancheco parecido. O sea, todos los días se empapelan las fiestas de carteles. Que vais luego a estas, pensad todo el día allí. ¿Vais luego a la madrugada cuando ya se han ido todos a limpiar? A veces sí y a veces no. A mí me ofenden. A otros no, porque tenéis sensibilidades distintas. Yo soy muy sensible igual, ¿eh? Pero es verdad que puedo ser muy sensible. Pero, pero, aquí no, a mí sí. Yo veo un cartel, como había el 25 de junio, el 23, perdón, en Romo, empapelado, encartelado. El pase de las arenas a Romo, el puente y todas las vallas llenas de cosas de los refugios, de los presos, de no sé qué. Y me ofenden. Y os escribo para que las retiréis y estáis tres días para retirarlas. En Algorta, todo el día me tengo que levantar con la pancarta delante de la oficina. En la parada de autobús. Ahora nadie la quita. Y en la curva del cheli, la de abajo, que no habéis quitado la valla para que coloquen esto en las pancartas, lo mismo. Porque no quitéis la valla. Solo es para que ponga las pancartas. A mí me ofende. A nosotros no. Entonces tenemos sensibilidades distintas. Entonces, simplemente está hablando de eso. Sí, sí, me parece muy bien esta expresión. Pero si alguien empieza a defender el acercamiento de los violadores, ¿por qué ese acercamiento de todas las violadoras no? Entonces, ofende y ofende a unos, ofende a otros. Si simplemente lo que hay que hacer es limpiar, como dice el decreto, limpiar la chonda de todos los carteles o símbolos. Es tan sencillo como esa que se cumpla, y al que lo incumple, sancionarle. Que nunca sancionáis a ninguna chonda. Nunca. Tiene los carteles dentro. Y lo veis cuando ven a tomar un vino, lo veis. Y no le dices nada y no le sancionas. Porque tienes una sensibilidad distinta. Mira, tú ves ahí una foto de un preso que no sé qué, que da igual. A mí me molesta. El problema es ese que no cumplís lo que vosotros mismos ponéis en el decreto. Nada más. Entonces, no es política. Eso es carteles, símbolos que aceptan la dignidad de las personas. Apoyan al terrorismo. Está en el decreto. Un decreto que aprobáis vosotros. Cumplirlo. Y más. Y eso no es publicitar las fiestas. Eso es lo que acabo de decir. Gracias. 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 Gracias.